Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión para Tren Micro por parte de Licencias Online. Un placer a todos los que nos pueden estar acompañando en esta reunión. Vamos a dar dos minutitos para que las personas que todavía no han tenido oportunidad de poderse conectar así lo hagan y vamos a iniciar ya la presentación a las 11 de la mañana con 5 minutos de forma muy puntual. Vamos a esperar dos minutos. Mi nombre es Jesús Ugalde. Un placer acompañarlos en esta sesión de miércoles. Gracias. 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 Nuevamente, muy buenos días a todos ustedes. Agradecerles principalmente por este tiempo que nos están regalando. Mi nombre es Jesús Ugalde y en compañía de mi compañera Andrea Díaz vamos a estar hablando sobre todo el overview referente a Tren Micro a nivel completamente comercial y cuáles serían los primeros pasos que yo debo de considerar para poder estar trabajando la marca de forma correcta. O la presentación la vamos a estar haciendo en una dinámica pues bastante regular como siempre lo hemos hecho. Recuerden que parte de lo que nosotros estamos realizando como este tipo de actividades es con base a las necesidades que nos están haciendo llegar. Antes de iniciar la presentación yo les quiero comentar si ustedes en algún momento tienen algún tema, algún ejercicio que quisieran revisar. Con mucho gusto lo podemos estar exponiendo ya sea en una sesión como esta o inclusive de forma puntual dentro de algunas conferencias completamente enfocadas. Nuevamente agradecerles este día miércoles. Vamos a iniciar con este contenido. Vamos a estar trabajando, vamos a hacer un pequeño overview de todo lo que al día de hoy está haciendo Tren Micro, hablando de cada uno de sus productos. Vamos a estar hablando también de cuáles son los alcances, cómo podremos estar llevando este mensaje de ciberseguridad y seguridad de la información hacia cada uno de nuestros clientes. Y pues bueno, si ustedes tienen o quisieran profundizar en alguno de estos temas, con mucho gusto lo podemos estar abordando. Ya sería en una sesión completamente como objetivo y personalizada. Adicional, vamos a tener una sección de preguntas al final de esta presentación para que si ustedes desean o tienen alguna pregunta con respecto al contenido de esta sesión. Y adicional a los pasos que vamos a estar describiendo y todo el proceso comercial que vamos a estar nosotros describiendo, con mucho gusto lo pueden escribir en la sección de chat o en la sección de preguntas y vamos a estar dando ahí un apartado de tiempo para poderlas leer cada una de estas y dar respuesta a cada una de sus inquietudes. Como bien sabrán, parte de las funciones que yo estoy desempeñando como preventa para la marca, hablando y representando a Licencias Online, siendo responsable del negocio de Tren Micro, parte de lo que nosotros podemos estar abordando como apoyos, ya sea en poder replicar este tipo de charlas para cada uno de sus clientes. Si bien hoy en día hay alguna solución que ustedes estén considerando como importante, por favor también hagan, no lo saben, nosotros podemos dar una sesión completa de capacitación y adicional también los ejercicios de acompañamiento y asesoría para el sano desarrollo del negocio de Tren Micro. Nuevamente agradecerles. Vamos a iniciar conociendo un poco de lo que es Tren Micro. Tren Micro siempre ha sido un referente en ejercicios o inclusive en soluciones de ciberseguridad, ya que es una empresa que se ha dedicado principalmente a atender y a solucionar este tipo de incidentes o en este sentido este tipo de sectores. Y pues bueno, ha tenido más de 30 años en el mercado, tengan la certeza que para los que están iniciando a comercializar y a entender parte de cómo es que está funcionando Tren Micro, pues bueno, Tren Micro es una marca que durante muchos años ha estado como líder, se ha caracterizado por estar en los primeros lugares inclusive con la calidad de tecnología, con la atención hacia sus clientes y dando solución y dando una oportunidad para poder establecer los principales planes de ciberseguridad para las diferentes empresas. A nivel mundial son más de 500 mil clientes en el cual contienen alguna solución de Tren Micro. Muchos han de recordar que parte de la principal fama que se hace en este tipo de vendors, hablando a lo mejor de temas de ciberseguridad, es por el ejercicio del mismo antivirus. Tren Micro y es algo que siempre nosotros iniciamos en este tipo de sesiones. Tren Micro no solamente es un antivirus, vamos a encontrar dentro de la plataforma, dentro de todos los productos y soluciones que contiene esta oferta, diferentes caminos para poder estar ayudando a nuestros clientes para así poder ofrecer un entorno completo de seguridad. Como lo mencionábamos, somos más bien Tren Micro es una empresa completamente a nivel mundial, no solamente es un antimalware, vamos a encontrar soluciones que van muy enfocadas a atender necesidades muy en particulares y tengan la certeza que dentro del portafolio de Tren Micro van a poder encontrar una opción para poder atender y suplir la necesidad de alguno de nuestros clientes. Voy a iniciar ya que hemos tenido una trascendencia muy importante, no solamente porque estamos pasando a lo mejor a nivel mundial una crisis de salud con ejercicios de pandemia. Sin embargo, vamos a hablar de una evolución que han tenido los sistemas computacionales durante estos últimos años, en esta revolución digital que hemos vivido desde el lanzamiento de nuevas tecnologías, también a nivel corporativo, a nivel infraestructura, a nivel red, inclusive a nivel arquitectura de las redes y de las empresas de nuestros clientes, se han expandido o han trascendido de manera muy significativa. Como ustedes a lo mejor han escuchado en otros lados o inclusive sabrán que la trascendencia y la evolución que han tenido los sistemas ha sido muy marcada. Cuando nosotros iniciamos o cuando se empezaron a generar la necesidad de poder echar mano de una solución de antivirus fue porque, pues bueno, todos teníamos una computadora como hoy en día la tenemos, la teníamos como una computadora de escritorio. Hoy en día la mayoría de las personas utilizamos laptop, otros tantos inclusive ya dejaron de utilizar estos equipos a lo mejor de cómputo y se han visto favorecidos con las tecnologías como los smartphones, tecnologías móviles que me van a ayudar a poder atender no solamente el negocio sino las necesidades y la disponibilidad del mismo a través de un dispositivo completamente inteligente. Esto conlleva a que mismas empresas hemos visto en el mercado ha existido un desarrollo bastante amplio del tema de aplicaciones. Entonces hemos, si nosotros nos ponemos a resumir, esta evolución ha ido desde que nosotros estábamos sentados en un site, ¿no? A lo mejor hablando como consultores de sistemas atendiendo y resolviendo los problemas de forma presencial. Empezamos a evolucionar, empezó a llegar a un entorno completamente que me va a ayudar a reutilizar los recursos de ese site y poderlo exponenciar para poder desarrollar aplicaciones ya inclusive de manera virtual. Hablábamos, estábamos en un tema físico, nos fuimos a un tema virtual, posteriormente vino el tema de hosting, muchas arquitecturas se fueron completamente a estos servicios de nube como Amazon, como AWS, inclusive es otros más como los de VMware y me ofrecían el famoso o la famosa infraestructura como servicio. Yo ya no me preocupaba por estar atendiendo a lo mejor cosas muy simples de mantener un site de energía eléctrica y de acondicionado. ¿Por qué? Porque ya todo lo podía exponer hacia un interno con, hacia un externo con conectividad a internet. Entonces, este tema de evolución me ha llevado a, inclusive a cambiar el tema de desarrollo, la visibilidad de cómo yo estoy viendo las arquitecturas, hablando como administradores de sistemas y también viene de la mano el tema de seguridad o ciberseguridad como nosotros lo hemos estado hablando durante mucho tiempo. Se han descubierto nuevas clases de vulnerabilidades, inclusive la necesidad de tener la visibilidad de todos los organismos o todos los elementos de mi arquitectura, entender perfectamente que no se puede proteger un servicio on-premise como un servicio completamente en la nube. De la misma manera, los diferentes riesgos que se tienen entre uno y otro, ese es el reto que tiene 3Micro para poder ofrecer soluciones de seguridad para estos clientes. Sabemos que desde el ejercicio de Ofimática como Office 365, toda la suite de colaboración, por ejemplo, como G Suite, tuvieron un cambio bastante fuerte ya en la forma de hacer negocio. Y no solamente este tipo de aplicaciones, que solamente es un ejemplo, son aplicaciones que inclusive las mesas de servicios ya se encuentran completamente en la nube, cómo estamos nosotros compartiendo información de un punto A a un punto B a través de todas las plataformas de colaboración, cómo estamos enviando correo electrónico. Entonces, este tipo de posibilidades abre a poder enfocarnos a atender la necesidad del cambio y la necesidad de cambiar el chip para poder ofrecer soluciones de seguridad y atender ya sea la necesidad de proteger un dispositivo móvil, algún usuario, un usuario, un usuario, la posibilidad de proteger el correo electrónico, que es lo que consultan nuestros usuarios en las diferentes redes, ya sean redes sociales, redes de contenido. Entonces, esta parte es muy importante, muy determinante. ¿Por qué? Porque empezamos a ver esta evolución de las tecnologías y también la evolución de las amenazas y empezamos a hablar que empezaron a surgir los ataques de ransomware, donde nos secuestran información, ataques dirigidos, donde quieren suplantar a lo mejor la identidad de algunos de nuestros colaboradores, de los colaboradores de las empresas, técnicas inclusive de engaño, de fraude a través de los diferentes medios, correo electrónico, viene el tema de phishing, engañan a los usuarios para poder obtener información sensible o peor aún, robar información que perjudique a este usuario. Bajo este sentido, el poder exponenciar y el poder llegar hasta estos alcances a nivel ciberseguridad es un reto adicional. La oferta, nosotros como proveedores, poder ayudar al cliente a que se sume, a que tenga un elemento bastante importante para poder hacer frente ante las necesidades, ante los incidentes de ciberseguridad de cada uno de estos elementos, para eso tenemos una marca que me va a ayudar a poder hacer frente a esto. Desde un ejercicio de anti-malware, recuerden que ya a Trenmicron no solamente es un anti-malware, tenemos soluciones mucho más avanzadas, que aprendemos del comportamiento de las arquitecturas, podemos comprender cómo es que funciona el comportamiento de los usuarios de las tecnologías, para así prevenir algún incidente que podría llevar a lo mejor a una catástrofe a nivel corporativo. Son muchas las herramientas, son muchas los hilos de visibilidad, el nivel de alertamiento crece bastante fuerte y el poder investigar y el poder analizar todo lo que está pasando, pues representa un reto completamente. Dentro de la plataforma de Trenmicron tenemos tres pilares importantes, ya hablando a lo mejor un tema de solución. Uno de ellos es el tema de Hybrid Cloud Security, donde me enfoco a proteger lo vital de las corporaciones, que es el data center. El data center, independientemente de donde lo tengamos, lo tengamos en sitio, lo tengamos en la nube, tengamos un híbrido de este mismo, donde sigo teniendo aplicaciones en sitio, las tengo virtuales, las tengo físicas, o inclusive ya las tengo ajustadas con algún proveedor de servicios, independientemente de donde esté, podemos nosotros poder analizar estos sistemas, identificar si a lo mejor a nivel vulnerabilidades cuentan con áreas de oportunidad, poderlas corregir, hacer un análisis de este tipo de protecciones para poder generar cada uno de los estándares de seguridad esperados para este tipo de tecnologías. Tenemos el ejercicio de Network Defense, Network Defense, pues va enfocado a esos elementos que están comunicando mi red. Tenemos una plataforma muy poderosa llamada Tipping Point, que al día de hoy es un IPS, podríamos decirle un IPS de próxima generación, con nuevas capacidades, donde yo puedo, a través de las firmas, de los motores de escaneo, poder identificar si mi red está siendo utilizada para alguna actividad fraudulenta o algún incidente de ciberseguridad. Sabemos que a nivel redes ha habido muchos ataques, sabemos que hay una botnet donde secuestran nuestra red y la utilizan para enviar malware, para enviar spam, no solamente los ataques son desde el exterior de mi corporación hasta el interior de la misma, sino que también son de forma lateral. Poder identificar cómo es que se comunican los sistemas para que los sistemas se comuniquen de forma segura y no comprometer ningún elemento que podría estar afectando, no solamente la producción, sino también la imagen de nuestros clientes. Parte de estos elementos van reforzados con una estrategia muy importante que ha tenido Trend Micro en los últimos, vamos a hablarle en el último año, año y medio, donde hizo una reedición completa de todas sus soluciones para la protección de los usuarios. Estamos hablando en el módulo de User Protection, vamos a encontrar la posibilidad de ofrecer a ese cliente la tranquilidad, de poder navegar, de poder enviar correo electrónico completa y de forma segura. Sabemos que vamos a encontrar muchos elementos, nosotros inclusive en las clases de seguridad empezamos a charlar donde, oye, ¿cuáles son los principales dolores de cabeza de las empresas? Y todos concluimos que es el usuario. El usuario siempre ha representado el eslabón más débil de la cadena de protección. ¿Por qué? Porque el usuario al ser, pues un ser humano, vaya como todos nosotros, es un ser completamente cambiante, completamente analítico y posiblemente puede que en muchas empresas carezcan a lo mejor de este tema de concientización, donde hay usuarios que no tengan a lo mejor el entendimiento de qué es un phishing, de cuáles son los ataques que hemos visto en la actualidad, donde no tengan las prevenciones o inclusive los cuidados, y nos puede pasar hasta nosotros, que no tengamos los cuidados cuando nosotros consultamos una página web, garantizar que esa página web sea completamente legítima, que no sea una página fraudulenta ocupada por un ciberatacante para poder ocasionar algún robo de información. Hemos visto muchos casos, inclusive hemos visto automotrices que se ven comprometidas su imagen, su producción por este tipo de ataques, donde inclusive venden, se me viene a la mente un tema de compañías automotrices, donde se estaban vendiendo unidades de segunda mano a un precio muy bajo, donde pedían el 10% del valor de la unidad. Ese ejercicio era un ataque de ingeniería social, un ataque inclusive de fraude. ¿Por qué? Porque al final del día estaban utilizando el nombre de la compañía para obtener algún beneficio económico, y pues bueno, sabemos que mucha gente fue defraudada a través de estos ejercicios. Conocer dentro de este elemento, entender que el usuario tiene una laptop, tiene un dispositivo móvil, muchas veces tiene dos computadoras, tiene varios dispositivos móviles, ¿cómo yo puedo hacer frente a ese escenario? También el trabajo que se tiene para poder administrar cada uno de estos recursos es muy importante, entendemos que los profesionistas y los administradores de los sistemas, los profesionistas de seguridad, podemos proveer herramientas que te ayuden a poder estar atendiendo cada uno de estos incidentes y tener una visibilidad para poder dar una respuesta ante cualquier ejercicio que se podría presentar. De forma muy clara o de forma muy concisa, 3Micro, eso representa una protección inteligente que va a tener una compatibilidad muy, muy amplia. Sabemos que a nivel nube híbrida, compatibilidad con Amazon, con Microsoft, en tema de Azure, VMware, la nube de Google, Kubernetes, Docker para los desarrollos serverless, en User Protection, poder estar completamente alineado a la colaboración de Office 365, de la suite de Google, todos los ejercicios de colaboración de Microsoft, aplicaciones como Dropbox, SkyDrive, compatibles perfectamente con sistemas operativos Windows, Linux, Mac, iOS. Entonces, este ejercicio es muy importante, ¿por qué? Porque se pretende que ningún elemento sea expuesto para generar una vulnerabilidad de nuestros sistemas. Trend Micro se preocupa en que desde los productos básicos, hablando a lo mejor de una suite de endpoint, el usuario tenga la posibilidad de contar con las soluciones óptimas para poder ofrecer esa seguridad en un estándar bastante alto y bastante aceptable a las exigencias del mercado. Ahora, entrando más a este tipo de contenidos, la conectividad que se presenta bajo este escenario, sabemos que tenemos el tema de anti-malware, tenemos soluciones que pueden estar de la mano, inclusive para el cumplimiento, para el compliance a través de las exigencias de Data Center, cómo es que nosotros la estamos abordando, lo podremos estar explicando, inclusive en sesiones mucho más enfocadas, pero realmente, ¿qué es lo que está solicitando Trend Micro? Trend Micro no representa una empresa que al día de hoy, pues está teniendo una evolución de forma espontánea, no, es un trabajo que se ha hecho durante muchos años, nos enorgullecemos en mencionar que, así como en años pasados, o inclusive durante los últimos cinco o seis años, hemos estado como líderes en los cuadrantes, como Gartners, hemos tenido recomendación, aquí tenemos un 7 of 7 de protecciones, inclusive de plataformas de trabajo, como es nuestra plataforma de Deep Security, ha tenido una calificación perfecta en el tema de protección, estudios como el de Global Market Share Leader, para las soluciones de IPS, para las soluciones de IDS, nos representa un ejercicio, donde como resultado, vamos a ofrecer soluciones de calidad, y soluciones completamente funcionales, y que dan respuesta ante las necesidades de protección, lo mismo para el tema de Forester, en los últimos CUDs desde 2019, y en los principales para 2020, hemos estado presentes en diferentes, vamos a hablarles sectores, de las diferentes soluciones, como es buen protection, correo electrónico, protección de estos ambientes, completamente en la nube, y el famoso Detection and Response, que es la nueva generación, donde se hace frente, o se utilizan este tipo de estrategias, para hacer frente a las amenazas de malware, o incidentes de ciberseguridad. Ahora, es algo bien importante, porque parte de lo que nosotros estamos realizando, es una comunicación entre todas las soluciones, hay una estrategia muy atrás de esto, que me representa poder posicionarme, con cualquiera de estos clientes, desde poder nosotros encontrar algún descubrimiento, poder descubrir vulnerabilidades, áreas de oportunidad de los sistemas, identificar cuáles son los objetivos de los atacantes, contar con Machine Learning e inteligencia artificial, para poder entender cómo es que funcionan las herramientas, independientemente que sean tendencias de IoT, o intendencias de OT, de Operation Technologies, donde van enfocadas a nivel industrial, conocemos perfectamente cómo piensa el cibercriminal, para poder hacer frente a este tipo de incidentes. Treadmicro, a nivel investigativo, tiene una solución, más bien tiene una estrategia bastante invocada, que se llama Zero Day, que es un ejercicio de día a día de investigación, y bueno, para muestra tenemos centros de investigación, donde podemos estar haciendo análisis de las diferentes muestras, generando nuevo contenido, aportando nuevos descubrimientos a todo este mundo de detección de amenazas, tenemos en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, Rusia, China, Japón, África, África del Norte, entonces Francia, este tipo de data centers me ayudan a poder completamente distribuir, ya sea el tema de investigación, y también el tema de respuesta hacia cada uno de nuestros clientes. Más que una seguridad digital, principalmente aportamos conocimiento a nivel descubrimiento, sabemos que hoy en día, más del 50% de los descubrimientos que se han hecho dentro de 2019, son aportaciones o han sido aportaciones de Treadmicro, entonces tengan la certeza que ustedes están confiando en una solución, que me va a permitir ayudar a estos clientes, a poder encontrar una salida a las necesidades de ciberseguridad. También es importante mencionar por la crisis, vamos a hablar por este periodo que se está viviendo a nivel mundial, muchas compañías están determinando que el trabajo se va a hacer completamente a distancia, para eso están considerando tecnologías que permitan esto, que den valor hacia ese trabajo y hacia ese levantamiento de estrategias completamente remotas, completamente a distancia. El negocio debe de continuar, las tecnologías deben de seguir evolucionando y pues bueno, todo este elemento de protección no va a descansar. Sabemos que hoy en día por pandemia hemos tenido muchos incidentes de ciberseguridad, hemos tenido campañas de, por así decirlo, campañas bastante enfocadas aprovechando esta crisis y van principalmente enfocadas, por ejemplo hemos tenido casos de phishing donde utilizan a Netflix para suplantar la identidad y decir, oye, en temas de pandemia puedes subir de plan, por favor actualiza tus datos para que nosotros podamos actualizar a lo mejor ese plan y te están robando información, te están robando información de tu cuenta o inclusive compañías, por ejemplo, inclusive como Uber, en el cual hoy sabes que estamos enviando paquetes de forma gratuita, por favor regístrate, regístrate con una tarjeta, roban los datos de la tarjeta, entonces son aplicaciones donde este tipo de investigación recae en cómo vamos a poder hacer frente, cómo podemos garantizar al cliente o al usuario que él no se debe de preocupar, si la página que está consultando es apócrifa o realmente es una página verdadera. Para esto hay diferentes estrategias, es por eso que mencionábamos, más que una estrategia digital, porque dentro también de la oferta de Trenmicro, ahorita hay un servicio completamente gratuito que se puede evaluar para posteriormente poderlo llevar a un ejercicio completamente corporativo. Aquí yo les dejo en el slide la liga, phishinginside.trenmicro.com y ¿a qué se refiere este tipo de servicios? Es un servicio completamente de awareness, es un servicio completamente de concientización que me va a ayudar a poder medir los niveles de conciencia y de conocimiento que tienen los diferentes usuarios. Como recuerdan, el eslabón más débil sigue siendo el usuario. Entonces podemos hacer una campaña, por ejemplo, de phishing ético a través de las herramientas de Trenmicro y poder empezar a enviar muestras donde vamos a poder evaluar quién de mis usuarios abrió el correo, un correo que no conocía, un correo completamente de phishing, quién le dio clic a ese link que el cliente no sabía si era verdadero, pero aún así le dieron un clic, quién, aún así después de esto facilito las credenciales y quiénes fueron los que completamente ignoraron el correo. Entonces este tipo de elementos me permiten poder yo robustecer o llevar una estrategia de seguridad bastante fuerte. También tenemos el ejercicio de... Es una herramienta completa para analizar los riesgos que hoy en día tenemos en la red. Ustedes lo pueden igual descargar en www.trenmicro.com diagonal cyberbeerwisk y pueden ustedes evaluar no solamente los estándares, esas son herramientas completamente gratuitas, las pueden descargar, pero son herramientas... Gracias por ver el video. Gracias. Una disculpa. Ya se restableció mi enlace de internet. Estábamos hablando de los temas de los servicios de internet y bueno, está bien, una disculpa. Retomando el tema de la información, este tipo de herramientas me van a poder ayudar a evaluar mis vulnerabilidades, inclusive mi estatus a nivel ciberseguridad de cómo yo me encuentro en mi casa trabajando. Y pues bueno, esto es algo que perfectamente podemos estar entablando con los clientes. Estas herramientas se pueden utilizar para empezar a generar charles. Oye, los usuarios que están en tu casa, ¿cómo es que estás evaluando que realmente la red doméstica es completamente segura? Yo te puedo proveer a lo mejor con una pequeña consultoría, enfocando y enfocando todo lo que está haciendo Trenmicro de la mano con cada uno de estos partners. Se ha hecho mucho, se ha trabajado mucho, inclusive hablamos del tema de awareness y de las campañas de phishing. También esta parte es muy utilizada por los vendors, donde invitamos a los clientes a probarla. Es una herramienta completamente gratuita. A nosotros como distribuidores no nos genera más que el empuje de este tipo de soluciones. Y perfectamente podemos utilizar estas características para empezar a generar una charla completa de seguridad y empezar a colocarnos nosotros con nuestra oferta tanto de valor como distribuidores, como de producto, como los productos de Trenmicro. Muy bien. Y realmente esto es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos empezar a trabajar con Trenmicro? Yo voy a mostrar, voy a compartir este documento. Para quien lo quiera, yo se los puedo hacer llegar. Voy a poner al final de la presentación lo que son mis credenciales. ¿Vale? Entonces, dentro de mis credenciales voy a poner mi correo para que ustedes me puedan escribir. Yo pueda hacer llegar esta información y con mucho gusto la vamos a poder estar compartiendo. Entonces, para los que no cuenten con alguna credencial hablando para el portal de Trenmicro, por favor, mándenme un correo. Mi correo realmente es jotobalde.licencias.online. y, pues bueno, podemos estar asesorando este tipo de contenido. Podemos estar realizando el registro. Para los que no tengan un registro, por favor, ayúdenos a hacer como tal este registro dentro del portal de partners de Trenmicro. Aquí, pues realmente es una comunidad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro del portal de Trenmicro? Pues bueno, vamos a encontrar no solamente información del producto, vamos a encontrar presentaciones a lo mejor de cada una de las soluciones que se tienen dentro de este elemento adicional. Ahí es donde nosotros vamos a gestionar cómo es que nosotros levantamos las oportunidades cuando nosotros tengamos algún negocio y tengamos a lo mejor algún prospecto para poder comercializar la marca. Es importante mencionar dentro del portal partner, como lo muestra el documento, podemos registrar oportunidades, en este caso de ventas, cotizar. Algo que sí es muy esencial Trenmicro es que todas las cotizaciones van a través de una herramienta que en este caso es una herramienta de cotizaciones, esta por parte de Trenmicro. Nosotros como mayoristas, para poder nosotros otorgar algún precio, vamos a necesitar primero visualizar la oportunidad y nosotros siempre solicitamos a ustedes como distribuidores que nos ayuden en levantando tanto los datos de nuestro cliente, hablando de quién es el contacto, el nombre de la empresa. Posteriormente, que se levanta el nombre del cliente. Si ya se encuentra en una base de datos de Trenmicro, pues bueno, va a ser algo bastante noble, bastante fácil de trabajar. De lo contrario, si no se encuentra registrado, va a llevar un proceso para poderlo registrar. Ya una vez como registro, ustedes dentro del portal van a tener la oportunidad de levantar, en este caso, la oportunidad, valga la redundancia, y nosotros la vamos a poder visualizar para que en conjunto con mi compañera Andrea Díaz o todo el equipo comercial a nivel Latinoamérica de Trenmicro, lo podamos empezar a cotizar. Si nosotros no tenemos esto, nosotros no podemos ir avanzando con el tema de la entrega de precios. Como lo mencionábamos, también vamos a poder tener descargas completamente de las licencias. Hay que saber que cuando nosotros nos hacemos partners de Trenmicro, Trenmicro nos ofrece un licenciamiento en FR para poder nosotros conocer la herramienta, poderlo instalar, poder hacer nuestras demos, y así poder llevar una oferta completamente integral. También es importante porque el equipo de ingeniería o el equipo de implementación podría estar desarrollando habilidades para presentar y para llevar a cabo el negocio de entrega de servicios. Entonces, esta parte va de la mano. ¿Qué más vamos a poder hacer en el portal de partners? Nos vamos a poder capacitar. Hay certificaciones, hay exámenes, presentaciones de contenido, todo lo que es necesario para poder entender la marca. Sin embargo, este solamente es un recurso. Por eso, tengan en cuenta que también nosotros como licencias online vamos a poder estar trabajando de la mano con ustedes y aclarando cada una de sus dudas. Eso, que no les quede duda, chicos. No solamente por mí, hablo por el equipo a nivel México y también hablo como el equipo a nivel licencias online. Estamos compartiendo lo que es el acceso a la comunidad. Por favor, los que no estén registrados, regístrense. Es muy sencillo este tipo de registro. Simplemente sabes que no soy una persona que cuente con algún dato. Nos vamos a iniciar el registro. Podemos llenar tanto el correo de nuestra compañía con nuestra selección de idioma. Y posteriormente voy a empezar a buscar mi compañía. Si yo previamente no tengo ninguna relación con 3Micro, sí se hace un registro preoficial donde se firmó un contrato de distribución y se envía diferente, a lo mejor, contenido entre 3Micro y el partner para poder subir ya sea la dependencia y la podemos visualizar en el partner portal. Ya una vez que tenemos esto listo, el registro es bastante sencillo. Nos buscamos como empresa, seleccionamos la empresa, el país donde nosotros nos estamos registrando. Recuerden que hay muchos partners que tienen presencia en todo Latinoamérica. Entonces, a lo mejor hay una empresa hablando como empresa de 3Micro 1, México, empresa de 3Micro Argentina, empresa de 3Micro Perú, empresa de 3Micro Estados Unidos. Entonces, aquí sí tendríamos que hacer un registro en este caso a nivel, por país o a nivel nación. El idioma de preferencia, aceptamos los términos y condiciones, donde decimos que nos encanta 3Micro, vamos a comercializar 3Micro, porque 3Micro es lo mejor del mundo. Aceptamos el tema de las condiciones y los términos. Posteriormente, ya vamos a poder nosotros acceder a nuestro portal. Nos va a llegar un correo a nuestra cuenta de registro. Nos va a pedir que reiniciemos nuestro password para poder tener acceso ya al portal previo y para el levantamiento de oportunidades. Ahora, es muy importante, y aquí voy a hacer un pequeño zoom, porque el menú en el cual está desarrollada este tipo de plataformas, vamos a tener diferentes submenús. Uno de ellos es nuestro tablero. Básicamente, el tablero nos va a hacer la mención de todas las oportunidades que tenemos de registro, los accesos al Demo Cloud. El Demo Cloud es un recurso muy importante, porque muchas veces estamos con charla con el cliente y estamos tratando de hacer y concluir el negocio, y el cliente me dice, oye, pues me gustaría conocer la consola. Dentro del Access Demo Cloud, nosotros vamos a poder obtener un tenant de forma instantánea en ese momento, inclusive desde un celular, y se lo podemos presentar al cliente con información ya precargada, a lo mejor de algún incidente de seguridad, cómo es que va a estar viendo la consola, cómo es que se comunica. Esta parte es muy de valor. Para los que me están escuchando y vean también temas de demostración, pues bueno, es un ejercicio bastante poderoso que pueden echar mano. Yo personalmente, con ejercicios de pre-venta, lo utilizo mucho, y posteriormente, pues bueno, también tengo el ejercicio de descargas para poder yo hacer mis laboratorios. Posteriormente viene el tema del Access Education Portal, donde van a estar dadas de alta todas las certificaciones que podrían estar realizando con Trenmicro. Estas certificaciones son completamente gratis. Ninguna tiene costo. Sí existen certificaciones por costo, pero son certificaciones a nivel profesional. Para personas que ya quieran dar servicios profesionales, para que quieran tener conocimientos de troubleshooting, de administración, son certificaciones que se gestionan. Inclusive, si alguno de ustedes está interesado, también, por favor, comuníquense. Tenemos un área de educación y pues bueno, podemos entregar una cotización de cuánto cuestan los cursos. Muchos son en línea, otros tantos son presenciales, en el caso de Tipping Point, o inclusive a remoto. Y pues bueno, es algo muy esencial que se puede estar trabajando. El levantamiento de casos de soporte, cuando a lo mejor tenemos alguna inquietud, o inclusive el mismo cliente, o dentro de nuestro negocio, necesitamos levantar un caso, pues bueno, podríamos estar trabajando a través de estos elementos. Y el acceso al Central Marketing, que vamos a encontrar todas las presentaciones, como esta que yo les estoy mostrando, que les mostré anteriormente, de 3 Micro, completamente editables, para que ustedes la puedan cambiar a su imagen completa y corporativa. Tenemos el tema de registro de oportunidades, el Demo Cloud, como lo veníamos mencionando, el Sage Library, toda la documentación. También el tema de casos de soporte. es importante y es bien importante. Cuando empezamos a nosotros a conocer el tablero y de los accesos directos, vamos a poder hacer diferentes elementos. Ahora, tenemos dos tipos de, en este caso, de oportunidades. 3 Micro hace una diferencia bastante amplia y esto hay que tenerlo muy en claro, porque va a depender del monto. El principal monto son oportunidades o registros o cuentas que tienen un valor mayor a los 1,500 dólares. A esto se le da el nombre de R, Deal Registration. Pero si en ese negocio, es un negocio bastante pequeño, que no llega a los 1,500 dólares, se va a tener que registrar como NR. Entonces, es algo bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta, si es que el monto o es muy pequeño o realmente tiene un precio arriba de los 1,500 dólares. Entonces, es algo que hay que mencionar bien, lo vamos a ver más adelante. Pero parte de lo que nosotros estamos realizando es cómo es que se está trabajando dentro del portal. Los accesos directos que ya hemos platicado, donde nosotros está la sección de Aprende Más. Aquí realmente viene el tema de Orden Entry, que básicamente vamos a hablar que dentro del registro de oportunidades, aquí viene en inglés, pero bueno, aquí lo tenemos en español. Tengan la tranquilidad que el portal está completamente en español para los que no dominen bien el idioma, pues está esta ventaja. Entonces, vamos a poder nosotros encontrar en el tema de ventas todo el portal de Orden Entry, donde vamos a poder registrar y visualizar nuestras órdenes y nuestras oportunidades. El tema de Demo Cloud, el centro de entrenamiento autorizado, donde vienen los calentarios de estas certificaciones que son completamente de paga. Y pues bueno, las que están completamente en el portal son completamente gratuitas, las pueden hacer. Son bastantes, hay mucha información muy importante. De hecho, hablo como testimonio propio. Me ha servido a mí mucho poder consultar este tipo de información porque me ha ayudado me va a ayudar a entender mucho la marca. Ahora, con el tema de ventas, tenemos el ejercicio de los márgenes comerciales. Hay que entender muy bien, hablamos de familias de productos, porque cuando nosotros levantamos una oportunidad, necesitamos conocer qué tipo de familia. Y si es una oportunidad, a lo mejor, donde un cliente nos está pidiendo alguna solución de anti-malware, alguna solución de protección de amenazas avanzadas, que esta misma solución tenga a lo mejor una característica de análisis de vulnerabilidades, vamos a empezar. Y si es para endpoint, la vamos a catalogar con una familia en particular, que en este caso es la de user protection. Posteriormente, oye, si el cliente quiere proteger servidores, porque tiene servidores en Amazon, tiene servidores en VMware, tiene granjas de virtualización, entonces esa familia es la familia de Hybris Cloud, o la familia de Data Center. Entonces, hay que identificar bien cómo es que vamos a estar nosotros hablando de nuestra oportunidad de venta. Y como lo platicamos, viene el tema de oportunidades de venta, como hablábamos, el tema de deal registration, el DR y el NR, no deal registration. ¿Qué quiere decir NR? Pues bueno, básicamente, nos va a hacer un paréntesis para poder entender qué tipo, cuál es el monto de la oportunidad que nosotros estamos trabajando. Siempre, la diferencia, ¿cuál va a ser? Pues los 1,500 dólares que platicamos en un momento. Entonces, este tipo de elementos hay que tenerlos muy bien en cuenta, como les platicaba, este documento yo se los voy a compartir, digo, no es para mí, es para ustedes y ustedes lo puedan tener completamente como una Biblia de cómo registrar una oportunidad. Y pues bueno, el tema de deal registration de R hace o habla sobre ventas mayores a 1,500 dólares y ya sean renovaciones o inclusive ventas completamente nuevas. Cuando es menor a esta cantidad, le vamos a dar el nombre de NR y también el tema de registro es completamente distinto. Entonces, es a lo mejor parte de lo complicado que tiene TEN Micro por primera vez, ya una vez que nosotros hemos hecho nuestro primer registro, la verdad es que el proceso es muy flexible y lo podemos estar realizando. El ciclo de venta como lo podremos estar trabajando, por ejemplo, aquí tenemos algún ejemplo. Si existe una oportunidad de venta con un cliente que requiere renovar 500 licencias de un producto y además comprar 500 licencias nuevas de otro licenciamiento, sería una venta nueva más renovación, esta se tendría que registrar como DR. Entonces, estamos hablando por decir algo que tuviéramos el precio de 3 dólares por licencia, que no quiere decir que cuesten 3 dólares, solamente una suposición, estamos hablando que ya sería más de 1,500 dólares. Entonces, realmente estamos utilizando un DR. Ahora, si la oportunidad es con un cliente completamente nuevo y solo requiere renovar, que requiere comprar, perdón, 2,000 licencias de una suite de protección como es Smart Protection for Endpoint, tendríamos que registrarla igualmente como DR. ¿Por qué? Porque son más de 1,500 dólares. Entonces, es algo que realmente debemos de nosotros comprender. Entonces, ahora tenemos otro cliente, dice, oye, ¿sabes que el cliente solo quiere renovar sus 300 licencias de Deep Security? ¿Cómo es renovación? Ahí, y no va a ascender los 1,500 dólares, o a lo mejor por el tema de renovación, sí, pero al ser una renovación completa, donde a lo mejor tú eres el incumente, aquí también hay que revisar este tipo de negocio en tema de renovación, pues va a ser un NR. Ahora, tenemos muchos casos que realmente hay muchos casos casi todos los días, ¿no? Hay un cliente que quiere comprar 10 licencias de Warfree, aproximadamente la licencia de Warfree te va a costar, vamos a ponerle entre, son puros casos de, son supuestos precios, no quiere decir que esto cueste. Entonces, si a lo mejor decimos, oye, cuesta entre 30 dólares y 40 dólares por 10, son 400 dólares, ¿no? A lo mejor en el precio más alto, no llegamos a los 1,500 dólares, entonces sí lo tenemos que registrar como NR. Entonces, realmente ustedes lo van a ir conociendo poco a poco, si ustedes tienen alguna duda, no duden en contactarnos, como les mencionaba, les voy a poner mi correo al final de la presentación y con mucho gusto. Tenemos lo que es este diagrama de flujo de cómo es que se hace un registro de oportunidad, el ciclo de vida de un deal registration, solamente vamos a registrar la oportunidad para poderla registrar que necesitamos, necesitamos el nombre del cliente, el nombre de la compañía, si cuenta con un portal web, una página de internet de esa compañía, también la solicitamos, quién es el nombre de tu contacto, su teléfono, el correo y posteriormente se utiliza el Tax ID. El Tax ID hace referencia al NFR, perdón, al RFC, el RFC de la compañía, entonces, si es necesario para poder dar de alta al cliente, si el cliente ya estuviera dado de alta, pues bueno, lo podemos retomar de la base de datos de 3Micro sin ningún problema. Ya una vez que registramos el deal registration, ¿no? Y ya una vez que lo realizamos, ya una vez que nos registramos nuestro nuevo cliente, hay una validación y dice 3Micro, oye, ¿sabes qué? A lo mejor tú eres el número 3, ¿no? De 5 participantes que están trabajando en la cuenta. Recuerden que siempre se le va a otorgar a él, en este caso, se le va a autorizar la oportunidad al primero que la registre. Entonces, ¿qué es como recomendación siempre que nosotros decimos? Es ya una vez que detectaste algún negocio, lo primero que tienes que hacer es registrar la oportunidad, ¿no? Aproximadamente ya tenemos o sospechamos de la cantidad de usuarios. No duden en llamarnos, nosotros podemos asesorarlos en este ejercicio, se registra la oportunidad para que ustedes sean quienes tengan la oportunidad completamente aprobada. De esto depende la validación de oportunidad. Ya una vez que se tiene aprobado, podemos nosotros tramitar inclusive descuentos. si este no está aprobado va a depender inclusive de a lo mejor el negocio que ustedes deseen, ¿no? Hay un margen aproximadamente del 10%, pero, pues bueno, ese es un margen completamente para ustedes, ustedes tendrían que estar ofreciendo precios a precio de lista. Entonces, es importante del tema de registro y nosotros siempre los exhortamos a que una vez que detectan la oportunidad, inmediatamente hay que registrarla para empezar a disminuir los tiempos de respuesta. Ya una vez que se tiene completamente validada la oportunidad de aprobada, nosotros nos vamos al icono que se llama registrar orden de compra. Esto no quiere decir que ustedes ya van a comprar el producto, no, solamente es el nombre que se le dio a ese proceso como para poder nosotros autorizar como clientes y posteriormente nosotros como mayoristas la podamos ver. Recuerden, no quiere decir que van a comprar un producto, solamente es el nombre que le quisieron poner 3 Micro para decir, oye, ¿sabes qué? Ya está todo bien, ya está autorizado al cliente, le doy orden de compra para que mi mayorista lo pueda ver y me pueda entregar el precio. Entonces, esta parte se las vuelvo a repetir, no quiere decir que van a comprar algo, no, simplemente es para que yo lo pueda visualizar o mi compañera Andrea Díaz lo pueda visualizar. Ya una vez que se tiene este elemento tarda aproximadamente 48 horas, muchas veces puede ser menor, sabemos que la premura inclusive de obtener precios somos completamente empáticos hacia ese tipo de urgencias y hacemos lo posible de entregarlas en el menor tiempo posible. Hay un tiempo de proceso, sí, pero bueno, también podemos estar buscando mejorar ese elemento con la comunicación y el profesionalismo que tiene licencias online. Como lo comentábamos, el DR aplica para arriba de 1,500 dólares. Entonces, ese tipo de información realmente la podemos estar generando. ¿Cómo es que yo registro la oportunidad? Como nos mencionamos, viene el tema de la familia de producto y es ahí donde siempre se me confunden, ¿no? Yo tengo una tabla con mucho gusto se las puedo enviar, pero ¿cómo es que se trabaja este tipo de familias? Si es una solución, por ejemplo, que va a tener soluciones como Apex One, que es nuestra solución de anti-marware, viene una suite de Smart Protection for Endpoint, es una familia de Endpoint Security. Si a lo mejor ustedes van a vender o van a ofrecer un producto, por ejemplo, de Network Defense como un Tipping Point, la familia está en la familia de Tipping Point. Entonces, no es tan complicado ya una vez que identificamos qué producto vamos a ofrecer. Sin embargo, también en ese paso nosotros los podemos asesorar, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo tengan mapeado porque también para nosotros es de valor que ustedes sean completamente independientes en el registro de sus oportunidades. Y como lo mencionamos, nos va a solicitar información del cliente, el nombre del cliente, si tiene algún sitio web, su dirección, su ciudad, país, estado, provincia, código postal, si es que lo tenemos, el dato del contacto. Y al final, al final de este cuadro, digo, yo sé que esta es una imagen y no la puedo mover, pero al final de este cuestionario viene el tema de Tax ID. El Tax ID hace referencia al RFC de mi cliente. Entonces, yo lo registro y lo puedo buscar. Si ya se encuentra en la base de datos de Trend Micro, pues bueno, lo puedo tomar de ahí. Si no, hay que esperar a que nos registren el cliente. Posteriormente, en la familia de productos podemos decir, oye, nosotros siempre cotizamos en dólares. Recuerden que Trend Micro pues es una empresa que cotiza completamente en bolsa. Está en Estados Unidos. La infraestructura del cliente, a lo mejor van a ser preguntas que le vamos a decir al cliente, oye, si tú quieres renovar el tema de seguridad, qué es lo que tienes actualmente, dónde lo quieres implementar, si lo tienes en la nube, lo tienes en sitio, lo tienes virtualizado, vamos a hacer protección de red, vamos a hacer protección de correo electrónico. Entonces, es parte de lo que podemos preguntar en el tema de la oportunidad. Nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Pues sí, es un, por decir algo, ¿no? Es una solución de Amazon. Infraestructura actual del cliente pues lo tiene en AWS. Fecha estimada de cierre, ahí ustedes van a tener que determinar cuándo, dependiendo esta actividad de ventas, se está realizando, cómo es que van a llevar su oportunidad. Y pues, bueno, hay pronóstica, ¿no? Básicamente, ¿qué asigno? Sería un pronóstico. ¿Cuándo estarían ustedes considerando que se va a cerrar este tema de oportunidad? Si hay algún proveedor actual o estamos compitiendo contra una marca como McAfee, Sigmantec, o alguna marca de ciberseguridad o de protección perimetral, por favor, también aquí indíquenlo, porque eso me va a servir de herramientas, inclusive, si tendríamos que pedir algún ejercicio especial con el tema de la venta. Se valida la oportunidad. De hecho, ya una vez que está completamente la oportunidad creada, como les comentaba, tenemos este ícono, que este ícono es un candidato que dice registrar orden de compra. No quiere decir que yo voy a comprar, no, simplemente yo le tengo que dar clic acá para que el mayorista la pueda visualizar. De lo contrario, nosotros no la vamos a poder ver. Es por eso que dice registrar orden de compra para enviar al mayorista. Nosotros ya la podemos visualizar y podemos hacer la entrega de precios. Como comentábamos, podemos nosotros empezar a agregar el producto. Hay un buscador muy importante de estos productos. Muchas veces, personalmente, en mi ejercicio de preventa, pues me solicitan, oye, ¿cuál es la descripción del producto? Lo podemos hacer, lo podemos entregar, los podemos ayudar en eso para poder encontrar el producto completamente adecuado. Si tienen el SKU, muchas veces el cliente dice, oye, pues aquí está el SKU, yo necesito esto, pues lo podemos buscar acá para evitar que a lo mejor el cliente, pues no esté considerando a lo mejor un producto que ya no se encuentre vigente, se encuentre legacy, pues ya no tenga algún soporte. Entonces, este tipo de elementos lo podemos empezar a gestionar. Se va a enlistar a lo mejor alguno de los precios que nosotros ya estemos asignando. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dices, trae el micro Smart Protection for Endpoint. Este es un licenciamiento de Smart Protection for Endpoint. Y pues me da un estimado, me da un estimado, pongo cuántos meses quiero el soporte y yo podría a lo mejor generar un primer precio. Si el cliente me dice, oye, es que ya necesito un precio porque estoy en estudio de mercado, yo ya lo puedo obtener de aquí. Pero todo esto, recuerden, que es del portal. Este portal está diseñado para que ustedes como partners sean completamente autónomos. Si hubiera algún precio especial, esto lo expide a Trend Micro, nos da un número de quote. Este número de quote, nosotros lo debemos de ingresar al portal a la oportunidad que dimos de alta y sobre eso se asigna el nuevo precio o el descuento que se ha asignado. Entonces, este tipo de elementos, chicos, recuerden, esta guía es completamente para ustedes. Ya una vez que se hace completamente la compra, nos llega nuestro certificado de licenciamiento con los datos del cliente, cómo es que yo registro la oportunidad, inclusive cómo yo le puedo decir a mi cliente que pueda descargar su información y también si en algún momento ustedes no supieran cómo enrolar las licencias del cliente bajo el portal de Trend Micro para que las pueda descargar, con mucho gusto nosotros los podemos asesorar. Creo que me llevé casi toda la presentación. Tengo dos minutos para tener preguntas. Por favor, dos minutos para los que quieran preguntar con mucho gusto. Sin embargo, los que ustedes pregunten vamos a tomar nota de todas las preguntas y yo personalmente junto con mi compañera Andrea Díaz las vamos a poder estar respondiendo ya a lo mejor fuera de la sesión por temas de tiempo, pero con mucho gusto, por favor, háganos preguntas, dudas, no me digan que todo quedó claro porque siempre hay alguna duda, aquí les pongo lo que es mi correo jualde arroba licencias online punto com, mándenme un correo y con mucho gusto nosotros los podemos asesorar en este proceso. Jesús, hay una pregunta acá, la vas a responder ahora. Sí, tenemos un minuto. ¿Cómo puede dar de alta a otro usuario? Ah, muy bien. Bueno, cada usuario, como lo comentamos al inicio de la presentación, cada usuario va a tener que realizar su registro de portal. Ya una vez que ellos tengan este registro habilitado, ellos van a poder ver y tener la posibilidad de entrar al registro de oportunidades, pero cada usuario va a tener que hacer su registro de forma independiente, como registrarme como partner, en ese mismo momento yo busco mi compañía y actualizo mis datos y ya voy a tener acceso al portal partner, pero todo es de manera independiente. Puede haber sí una cuenta de administración, pero cada usuario debe de solicitar su acceso al portal de partners. Con mucho gusto igual lo podemos consultar, mándame un correo y yo te paso el paso a paso de cómo podemos estar trabajando esto. Jesús, David Roca también pregunta ¿cómo configuro la cuenta de administración? Mira, la cuenta de administración al día de hoy es una asignación que da mismo Tren Micro para que tú puedas inclusive eliminar las cuentas que ya no tengas activas, pero realmente sí hay que solicitarla a través de un ticket para que te hagan administrador de la cuenta si es que tú no estás como administrador y lo podemos empezar a gestionar a través de este elemento y ya una vez que tú tengas la administración de las diferentes cuentas tú puedes decidir quién está vigente y quién no está vigente y pues bueno las personas que ya no están vigentes en tu compañía las vas a poder eliminar, les vas a poder dar inclusive un perfil porque son cuentas distintas la comercial que la técnica para poder trabajar a través de la marca pero si es a través de un ticket de soporte si tú David ya tienes una cuenta puedes levantar el ticket y el equipo de Tren Micro nos manda el step-by-step para poder seguir la administración bueno Jesús no tenemos más preguntas igual mañana les debe llegar la presentación esta que hizo Jesús con la grabación de la webinar y demás para que ustedes lo tengan y bueno cualquier duda contactar a Jesús es correcto yo me quedo a sus órdenes y muchas gracias muchas gracias a todos